Y ese va a seguir siendo mi propósito como presidenta de Castilla-La Mancha, si los ciudadanos me dan su confianza, y es que la marca de calidad esté asociada siempre a Castilla-La Mancha cuando se nombre a Castilla-La Mancha. En todo, en nuestros productos agroalimentarios, en nuestras fábricas de componentes, de bienes de equipo, en nuestro turismo, en nuestro patrimonio, en todo, que esté asociado a Castilla-La Mancha, al nombre de Castilla-La Mancha, la idea de calidad, esa marca de calidad que es el valor añadido que necesitamos para ser más competitivos y para crecer más. Creo firmemente que tenemos que seguir trabajando en consolidar proyectos, en consolidar el proyecto que nos ha traído hasta aquí. Entre todos hemos atravesado momentos muy difíciles los ciudadanos de Castilla-La Mancha y de toda España. Han hecho un grandísimo esfuerzo, pero creo que el esfuerzo, lo estamos viendo, ha merecido la pena. Y de esta crisis vamos a salir más reforzados, siendo una región más moderna, más competitiva, creadora de empleo, no dependiente de regiones vecinas para que nos creen empleos y tenga que ir nuestra gente a trabajar, sino dependientes de nosotros mismos y con muchas posibilidades de crecer y de ser una región líder y puntera en Europa, que es exactamente lo que yo quiero como presidenta de Castilla-La Mancha. Yo no me conformo con quedarnos más o menos bien. Yo quiero ser una región de las que se hable en toda Europa. Quiero tener proyectos novedosos e innovadores y quiero, como Castilla-La Manchega, ofrecer a nuestros hijos, al mío y al de todos los que están aquí, y hoy es el Día del Padre, el mejor futuro y las mejores oportunidades aquí, en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha. Los estudios económicos de las entidades más prestigiadas, que, como saben ustedes, a pesar de lo que a veces tenemos que oír hablar, no se pagan por nadie, se hacen por estudios y por servicios de estudios prestigiosos, dicen que Castilla-La Mancha puede llegar a crecer hasta un 2,6 y 2,7% en este año. Por lo tanto, por encima de la media nacional. Y ya son 18 los meses en los que consecutivamente está disminuyendo en desempleo, 20 aquí en la provincia de Cuenca. En el ámbito tanto de las pymes como de la contratación, nosotros vamos a mantener nuestros programas de ayuda a la contratación indefinida, y más que vamos a sacar. Y yo le digo que en el ámbito fiscal creo que la reforma fiscal de gobierno va a ser una buena reforma. Yo también voy a anunciar reformas fiscales en Castilla-La Mancha, pero voy a hacerlo dentro de unos días.